Música Que había niños con muchas moscas en la cara Roma era insoportable Música El lugar donde nos sentábamos pone los frijoles con animalitos Música Y si te tombaban así era cuestión de que te pisaban la cabeza Ustedes desmayaban, te dejaban convulsionando Música Rosa Verduzco y sus cúmplices los obligaban a estudiar música Para luego enviarlos a amenizar fiestas en eventos varios Música Por lo menos que yo sepa que a alguien le han dado toques eléctricos No se de nadie Música Música La casa hogar de la gran familia continúa resguardada por el ejército y la policía federal En el interior permanecen los más de 500 niños, jóvenes y adolescentes A quienes practican exámenes médicos para conocer su estado de salud Música 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 Música